dos temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Miguel Vargas Maldonado podría tener la clave para la alianza del PLD y la FUPU en el año dos mil veinticuatro. Te explicamos cómo. Y amén de todos los temas que están acorralando al gobierno con el fideicomiso de Punta Catalina a la cabeza, se suma un nuevo enemigo que quizás el presidente debió ver venir desde hace mucho tiempo, pero que en apariencia, pues, este nuevo adversario lo tomó asando batatas. ¿Cuál es? También te hablamos de esto, así que quédate con nosotros hasta el final. Cuando Miguel Vargas Maldonado acorraló a Hipólito Mejía e hizo o creó las condiciones para que no le quedase otra opción a él y su grupo que no fuese salir de esa organización política. Miguel Miqui, el que solía resolver, estaba apostando a la nostalgia, a la fuerza, a la impronta de los símbolos del del PRD, conjunto también, a digamos esa lucha histórica de ese partido contra el balaguerismo, y que en efecto había mucha, pero mucha gente que venía de aquel tiempo que aún estaba militando en ese partido. Miguel apostó todo o nada a eso, y sin embargo, la apuesta la perdió. Todos saben ya cómo emigró esa masa de PRDistas hacia el nuevo PRM, y es que Miguel en ese en ese entonces cometió un error que otros líderes políticos cometieron después de él, y era básicamente apostar a eso, a que pesaba más el tema de de la afiliación política, pero Miguel no vio que en el momento que la gente se percató de que la política era totalmente un negocio, y esto es muy, pero muy importante, porque aunque fue Miguel Vargas Maldonado la primera víctima de esa percepción, otros lo fueron, y me parece que lo seguirán siendo en el futuro cercano. Miguel Vargas Maldonado le quitó el último velo de inocencia que le quedaba a la política dominicana. Ese proceder tan, digamos, tan grosero, tan palpable de hacer negocios con la política, fue lo que terminó con el mito de la ideología política. Entonces, las masas cuando vieron esto hicieron una ecuación muy básica, pero ¿por qué? Oigan la ecuación, ¿eh? Pero ¿por qué si este pendejo, Miguel Vargas Maldonado, se la está buscando en la política, haciendo negocios para asegurar su futuro, el de él y el de sus hijos? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Fue a partir del paradigma, el modelo de Miguel Vargas Maldonado, cuando de cara a las masas, la política se convirtió de manera plena en un asunto de, dame lo mío, o más bien, yo también quiero lo mío. ¿Y a qué viene todo esto? A que en el año dos mil veinticuatro hay un asunto pendiente ahí de una supuesta alianza de la fuerza del pueblo con el PLD. Se han barajado muchas fórmulas. La última ha sido la de llevar a Leonel Fernández como candidato presidencial y Abel Martínez como su candidato de vice. Entonces, todo esto tenemos que medirlo a partir de lo que acabo de decir. El ejemplo de Miguel Vargas Maldonado. ¿Y por qué razón? Porque tendríamos que ver si en el dos mil veinticuatro esa masa de votantes del PLD no se hace acaso esa misma ecuación. Es un asunto de garantizar lo de nosotros. Y si Leonel Fernández es quien está mejor posicionado, pues entonces, ¿por qué no emigrar hacia su partido? Se puede repetir la misma ecuación del de cuando se hizo la separación del PRD y el PRM, que la gente entendió que Miguel Vargas Maldonado como candidato presidencial no iba para ninguna parte, se fueron en masas para el PRM y se olvidaron de los supuestos símbolos del PRD que tanto, tanta presencia tenían en ellos. ¿Acaso puede pasar, puede ocurrir lo mismo con el PLD de cara al año dos mil veinticuatro? Yo entiendo que es posible. Y es posible porque ya la gente está clara, a raíz del ejemplo que puso en el dos mil diez Miguel Vargas Maldonado, de que la política es un negocio, de que esto ya no se trata de defender un ideal, de que esto ya no se trata de llevar a cabo una lucha para instaurar un mejor modelo social, más equitativo, no. Se trata de ascender socialmente a través de un partido político, de la misma forma que en su momento lo hicieron Danilo Medina y Leónel Fernández, que comprendieron ambos de que esto no era un asunto de llevar un partido al poder, sino de que ellos necesitaban esa estructura partidaria para alcanzar la meta más anhelada que puede tener ciudadano alguno en cualquier país del mundo, llegar a ser presidente de dicha nación. Eso fue lo que comprendieron Danilo y Leónel y a su vez lo que les garantizó a ambos alcanzar esa meta. Esto no se trata de llevar un partido al poder, no. Se trata de servirse de ese partido para llegar a usted al poder y esa máxima, esa lógica también la están aplicando a nivel de las masas, no necesariamente para llegar a ser presidente, pero sí para garantizarse un buen empleo, sí para garantizarse ser director general o ser ministro o para garantizarse un buen contrato con el gobierno. En todo caso, la lógica es la misma y vamos a bautizar este tipo de accionar en la política como el paradigma MVP, el paradigma MVP, el paradigma Miguel Vargas Maldonado, quien con lo que hizo en el dos mil diez sentó las bases para que se repita esa fórmula en el dos mil veinticuatro y se propicie una alianza sobre la base del candidato que las masas de ambos partidos entiendan que es el que tiene una mayor posibilidad de garantizar el triunfo. Problemas para conciliar el sueño, entonces te voy a recomendar un producto sobre la base de mi experiencia personal, es el Proceta de Total Life Change, dejo el link en la descripción de este video para que puedan acceder al mismo, van a hacer el mismo proceso de una compra en Amazon, tienen que tener su curio reactivo para que pongan la dirección y le hagan llegar el producto al mismo. El Proceta de Total Life Change, tengo ya digamos dos semanas y pico usándolo y hasta ahora me ha garantizado un sueño reparador. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un veinte por ciento de descuento y multiplicándose por todo el país, Farmacia Medicar GBC, por eso es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida y al precio más económico del mercado, solo gracias o a través de ser solar, el teléfono en pantalla ahora mismo para que llames y pidas que te instalen tus paneles y celdas fotovoltaicas a nivel doméstico en tu casa o en tu empresa, descubre cómo sacar todo el provecho humanamente posible al sol. Oye esto, una sola inversión, una solución para toda la vida con veinticinco años de garantía con SER SOLAR. Yo quiero que vean este video y volvemos para comentar. Juan Vargas del periódico El Día. Presidente, usted mencionó la palabra retos, el gobierno tiene retos. Nosotros ahora en esta rueda de prensa tenemos otro reto como periodistas y es que cómo le vamos a decir a la población de la abundancia de alimentos que tenemos, pero los precios siguen altos, que es la principal queja de las amas de casa y de la población. No es que ustedes tienen que decírselo lo que es la realidad. Yo no, usted no tiene que no tiene que convencer a nadie de lo que es una realidad y esto usted lo que tienen es que preguntárselo a los productores. Eso se ha aumentado. Ahora el precio de un artículo y podemos durar dos horas hablando en términos de economía que cuál es el resultado del precio son los costos y la otra parte es la oferta y la demanda. Entonces aquí hay lo importante es que si no hubiera existido este aumento en la producción los costos fuera más alto, digo perdón los precios fuera más alto. Una pregunta que le hace un periodista al presidente sobre la escalada en el aumento de los precios y el mandatario da una respuesta estrictamente económica y de hecho señala que si no se hubiese garantizado una sobreproducción los precios serían mayores tal cual está pasando en Estados Unidos e Inglaterra, pero la realidad es que este asunto de la escalada en los precios de los productos de consumo masivo es un asunto que ni siquiera se puede decir que es regional. Es una problemática global, pero ya uno sabe que no hay manera humana en la cual las masas puedan entender esto. De repente uno dice que es un asunto que es planetario porque se cerró la economía durante más de un año y que eso produce escasez y que cuando hay escasez lo que queda sube de valor. O sea, no hay forma en que las masas entiendan eso y de momento dicen que uno es gobiernista, que uno es abinaderista cuando lo que se está haciendo es básicamente no politizar el tema. De hecho, todos los que siguen esta plataforma desde el día cero o más bien desde el momento mismo en que se decidió cerrar la economía saben que nosotros advertimos que se estaba cometiendo un error, que se estaba creando un problema más para solucionar uno y que al final del día tendríamos dos problemas, la crisis sanitaria y la crisis económica. Pues bien, todo está en aumento, absolutamente todo, desde lo que usted se come hasta casas, carros, ni qué decir de los combustibles y esa escalada de aumento no ha terminado. No se sabe de hecho cuando esto puede comenzar, digamos, en ir a la baja. Pero incluso lo que me temo, y me estoy yendo mucho, mucho, mucho más allá, es que esta tendencia al alza termine instaurando un nuevo modelo económico en el cual nosotros tengamos que renunciar al criterio de propiedad privada porque las cosas estarán tan pero tan caras que será preferible pagar un acceso a ellas en modalidad servicio. Ojalá ya esté equivocado. Yo no quiero que ese modelo económico llegue porque si se quita o se renuncia a la propiedad privada, entonces no seremos libres porque no hay forma humana en la que usted pueda ejercer su libertad si no tiene derecho a lo que se conoce como propiedad privada. De hecho, eso es lo único que garantiza nuestra libertad, la propiedad privada. Pero volviendo a República Dominicana, esa es la realidad. Los precios en sentido general de todo continuarán subiendo y es ahí donde el gobierno y el ministro de Agricultura tienen que ponerse creativos. Es ahí donde los estados cobran importancia de cara a los ciudadanos en momentos tan apremiantes como este, en donde se necesita garantizar el acceso a la comida. De entrada tenemos una noticia positiva. República Dominicana es un país de tierras fértiles. República Dominicana es un país por naturaleza agrícola. Así que al menos esa variable nos ayuda. Pero como las masas no entienden el tema de que como la economía duró un año y pico cerrada, todo sube y más cuando se reapertura la misma, que se produce un shock de bienes y servicios y ese caos es utilizado por unos cuantos para sacar provecho, lo cual contribuye al alza de los precios y que eso es algo estrictamente de mercado. La gente no entiende eso. Y Limer Cruz y el presidente, imagino que lo saben, que eso es así. Las masas son fácilmente manipulables. Ellos están ya advertidos. Este año cerró con saldo positivo para el ministro de agricultura. Pero el año 2022 es otra cosa. Es otra cosa. Eso que explicó el presidente, como decía parte, lo puede entender un grupo de gente. Grupo de gente, ¿no? Que se han leído unos cuantos libros. Pero recuerden el lema que el de que comer es primero. Eso no lo inventó Leónel Fernández o Danilo Medina o Peña Gómez. No, no, no. Eso es una realidad básica del ser humano. Y es ahí donde el presidente y su gobierno tiene una nueva papa caliente que no se puede despachar a la ligera. Pero el año está apenas comenzando. Vamos a ver qué hace el presidente y el ministro de agricultura para lidiar con este tema.